Esta es la historia de cómo murió en un altercado con trasfondo pasional uno de los presidentes más ilustrados que tuvo el Paraguay. El doctor Elijo Ayala mantenía una relación con la señorita Hilda Díez, aunque no vivían ni se mostraban juntos en público. Pero la relación cambió cuando Tomás Vareiro le ofreció lo que siempre esperó de Ayala, una propuesta de matrimonio. Es así que una noche el expresidente salió de su casa rumbo a la residencia de ella, ubicada sobre Juan de Salazar y Boquerón. Al llegar, se encontró con el hombre. Ayala fue herido por Vareiro con el revólver que le obsequió a Hilda para defenderse. Desde el suelo, extrajo su pistola y disparó. Vareiro cayó muerto, mientras que Ayala salió caminando, tomó un taxi y se dirigió a un sanatorio. Allí, con la ayuda de los mejores cirujanos, se encontraba librando una batalla terrible que, a pesar de los cuidados médicos, no pudo ganarla. Así, un conflicto pasional acabó con la vida del presidente más eficiente del siglo XX.